Seguimos entrevistando a Dj Tucumanos en esta segunda dijon de Modo DJ, estamos con la presencia de Lito del Derey T, un placer Lito tenerte. ¿Cómo estás Nico? Gracias por invitarme. Sos Dj de música electrónica. Sí, sí, sí. Casualmente leía en algunos portales estos días de que la música electrónica en estos últimos años ha salido para alegrar a la gente, es tan diverso, es tan inclusivo para todas las edades, para cualquier género. Es disfrutar, es estar presente, es compartir. Y bueno, al ser la música electrónica muy introspectiva, yo soy una persona muy introspectiva, entonces partía de la base en la que escuchaba un poco y directamente cantaba, ya entraba en mi mundo. La música va acompañando también al crecimiento de uno, a la evolución y siempre la música así como de compañera. ¿Cuál fue tu primera tocada en mi evento? ¿Cómo fue? Sí, sí, sí que me acuerdo. ¿Fue positiva o fue negativa? No, súper positiva, súper positiva. Me invitó una amiga que ella manejaba en ese entonces una red de bares y me acuerdo que fueron todos mis amigos, que eran los primeros ahí súper agitando. Me acuerdo que el bares esa noche cerró las puertas y seguimos tocando, digamos, y ver a amigos, amigos de amigos, desconocidos, bailando mi música, que con tanto amor uno la prepara, la siente y es como, nada, me gusta el pecho. ¿Cómo te preparas? Hablando de la preparación, ¿qué haces? Un día tenés un evento, ¿cuántas horas te lleva la preparación para poder tocar durante toda una noche? Porque no sé si se toca seis, siete, ocho, nueve horas, ¿no? Y esto es una preparación mental, espiritual, física, en la que yo, por ejemplo, ese mismo día trato de mentalmente estar como limpio, como tranquilo, para llegar a ese momento y sentir a ver qué está pasando, tener una percepción del momento, del evento, la música acompaña también esa mezcla de sensaciones y es nada. Siempre teniendo en cuenta también la esencia de uno, de tocar algo que yo me sienta cómodo y que yo también esté bailando, sintiendo la música. Para mí la música, después de realizar todo, digamos, mantener el evento, la situación, la fiesta, o sea, es la atmósfera y sí, para mí es 99,9% importantísimo. ¿Y qué le puedes decir a eso, a esas personas que quieren incursionar en el mundo de ser DJ? ¿Cómo les puedes apuntar? Que lo hagan, que se metan, que si lo sienten, que no hay por qué no hacerlo, intentar. Tocaste en un montón de países, ¿no? Tocaste no tan solo en la provincia, en el país, sino también en Uruguay. Sí, tuve la oportunidad de estar en Costa Rica y un amigo me invita a un silence. Al principio me llamaba la atención, son esas fiestas silenciosas que se emiten, claro, con los auriculares de colores, en un ambiente de selva. Y al principio dije, yo quiero sonido, digamos. Y es una experiencia única, o sea, me tocó tocar ahí y la verdad que una experiencia nueva, la conexión impresionante, el viaje es mucho, mucho, mucho más introspectivo, imagínate. Así que nada, yo estoy feliz de toparme también con hermanos musicales que te vas topando en el camino. Muy bien, bueno, muchas gracias, Elito. No, de nada, Nico, muchas gracias por la invitación y por darle este espacio a la música. ¡Gracias!